Hoy estoy nervioso porque le voy a intentar hacer la broma a una chica, a una tía, sí. ¡Oh! 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 ¡Pero qué cerdos! ¿Qué quieres hacer aquí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Háblame! ¡Háblame! ¡Oh! Es un cerdos, ahora, ¿de dónde vas a ofrecer un paso o qué? ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! He dejado esto lo... ¡Uaaaa! ¡Qué liada! ¡Qué liada! ¡Chal! Perdona ¿No tienes sitio? Lo que no tengo es papel, ¿puedes darme un poco de papel, por favor? Que he dejado la pared blanca Encima, será cerdo Te lo voy a dar para que lo limpie Por cerdo que eres Vale, gracias Pásamelo por debajo, por favor Dios, es que he dejado esto He dejado toda la pared blanca Ya lo están limpiando Sí, sí, por favor, dame mucho papel No tienes vergüenza, colega No tienes vergüenza Gracias ¿Pero esto qué es? Hostia, es que ya te he dicho que lo he dejado todo perdido Lo siento, me he llenado la mano ¿Esto es lo que es? Es, es, sí, sí Será cerdo Que solo es un poco de semen, tío ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa? Que asco Que nunca has visto semen Será cerdo Dios Dios Que a gusto me he quedado ¿Para qué me quieres ver la cara? Hombre Salve un momento, por favor Que no, que no, que no Te voy a enseñar yo lo que es Lo que me ha estado Dios Salve un momento Que solo te he manchado un poco Que no es nada del otro mundo ¿Será que no te habrán manchado tú veces? Salve un momento Porque te voy a enseñar yo lo que es sube del estómago ¿Ves? Va, sal Que no, no voy a salir Salve Que no, que solo tengo azúcar Párate, párate, párate ¿Pero qué haces, loca? Salve ¿Qué haces? ¿Yo o entro yo? ¿Cómo vas a entrar? Por la puerta Que no, que no, que no Que no, no entres, no entres Que solo ha sido una pajilla Que me he hecho yo aquí Porque estaba... ¿Qué es una pajilla? ¿Qué será? Párate, márate Que me he despertado calentito Salve Que no, que no, que no Que ya está, que ya está Que ha sido sin querer No te quería manchar Pero que no, que no, tío ¿En serio, eh? ¿No estás haciendo en tu casa o qué? Sí, pero me he despertado calentito Y... Y no me ha dado tiempo de llegar No me ha dado tiempo de llegar a casa Lo siento Salve Para, para, para Que vas a romper la puerta Párate Tú, 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 tú Que no salgo, que no salgo Mira, si abro la puerta Es para que entres y me ayudes Está calentito, eh Como un bol Espérate, que voy a grabar la mano Es un cerno Y no me ha hecho la gente Tú, ¿qué haces? Ábreme la mano Creo que me va a tirar el cubo ¿Estás calentito, no? Mucho ¿Sí? ¿Vas a echar una mano? Sí, ahora mismo Ahora mismo se la he hecho Tú, ¿qué vas a hacer? ¿Qué? ¡No, tú! ¡Ah! ¡Mierda! ¿Qué haces, loca? Refrescas ¿Qué haces, puta loca? ¡Ahora te refrescas! ¡Dios! ¡Tú! ¡Tú! ¿Qué haces un huevo de agua, tío? ¿Sigues calentito o no? Sal ¡Tú, tú, 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 tú! ¡Párate, párate, 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 loca, tío! ¡Cómate! ¡Pero tú mira cómo has dejado! Y ahora quién lo limpia esto Bueno, ¿eh? Que me limpia aquí la mano Sal Pues con un poco de agua Sal Sal ¿Que no, que no? Sal porque encima te vomitaré, encima Porque me lo estoy amantando, ¿eh? ¿Pero tanto asco te da? Eso no se hace Mira, vais de que os da mucho asco Y luego ¿Y luego qué? Que no, que no, no te hagas la estrecha Ya te digo que si abro la puerta Es para que entre y pasemos un buen rato ¿Vas a entrar conmigo? ¿Quieres compañía? Si, claro, si Si estoy así ¿Dónde vas? ¿Pero dónde vas? Carlos, en un momento ¿Cómo que Carlos? ¿Cómo que Carlos? Pasa, pasa, pasa Pues no sé qué es el cerdo Que voy a mear, me pides a hacer Se está haciendo una paz Que me ha manchado la mano ¿Un tío de aquí? Niñazo, tiene que ser He dicho que salgo, no quiere Que es mentira, que es mentira, que es mentira Que te está engañando ¿Qué ha sido ella? Que me ha puesto cachondo Me ha empezado a decir cosas Y no me he podido controlar, no me he podido controlar Lo siento ¿Puedes salir? Soy humano ¿Puedes salir o no? Que no, no voy a salir, no voy a salir Que no, no voy a salir Dejadme tranquilo Que ha sido culpa de tu novia Si a tu novia le gusta calentar a la gente No, no voy a niñazo Cuidado Tú, tú, tú Hostia Tú Ahora es lo delito que te rompó a la puerta Oye, ahora sal ya Tú Que paraos, paraos, que hacéis Tú, que me has dado en toda la cabeza, tío Espérate, lo de terminar Eso, esto es poco con lo que te viene Sal Si abre la puerta Será menos doloroso y va a morir Y en la espalda, tío Tú, tú, tú Tú Ya está, ya está, ya está No, no Espera, para ti Que no, que no voy a salir No, no, no No, no, no No, no No, no Tú, tú, tú ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que salgas Tienes cojones Que no, que no Tío, que no voy a salir Que no voy a salir Tú, tú, tú Parate, parate, parate Parate ¿Qué es eso? Tú, tú, tú Relájate, relájate Loco, loco ¿Qué haces? No, tío Tú, tú, tú Relájate Relájate Perdón, no, déjate ¿Qué haces? Se ha de hacer nada Yo la niña yo este Tú, tú, tío Parate, parate En serio En serio, tío Tú, tú, tú Mira, para, para En serio En serio, para Mira, que jabón Mira Que jabón Mira Que jabón Tú, tú, tú 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 Por favor, tío Que es una broma Que era una broma Que es una broma Que no Que no me está haciendo una paja Que no me está haciendo una paja No, 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 no Estamos esperando Vamos Vamos Y al final Tú, tú, por favor, por favor, que es una broma, tío, que no, que no, que no, que no quiero nada con tu parita, que es una broma, tío. Tú, 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 parate, 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 parate. Tú, por favor, irnos, irnos, por favor. Un poquitín, voy a entrar aquí fuera, chaval, voy a entrar aquí fuera, sin galera, ¿hrazroads ahí o no? Parate, por favor, vete, pero que es unuevo, parate, parate, que es otro. He visto la cara, es el Fíjate Inc nunca, he visto la cara, y voy a entrar aquí fuera, que no vais a estar muy dentro, ¿sabes? Que ha hecho una broma, tío, que ya está, por favor. Que encima llevas un puto cúter, tío, parate. ¡Sale! 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 ¡Nos vamos, va! ¡Que no, nena! ¡Que esperes un momento! ¡Que soy la niña tu este! ¡Que no, hombre! ¡Que vengas aquí, joder! ¡Encima la te vas a buscar tú! ¡Los estoy oyendo! ¡Los estoy oyendo! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy de aquí! ¡Yo me voy echado! ¡Yo me voy! ¡Que llevo! ¡Tú, tú! ¡Yo me voy! ¡El tío! ¡El tío llevaba un puto cúter, tío! ¡Llevaba un cúter! ¡Y me la sacaba debajo de la puerta! ¡Tío! ¡Me voy ahí! ¡Ya va! ¡Tú! ¡Tío! ¡Creo que está por ahí fuera, tío! ¡Uff! ¡Mirad, mirad! ¡El lavabo perfecto, tío! Pensaba que iba a salir una broma... ...que con una chica pensaba... ...de verdad pensaba que con una chica iba a salir una broma más suave... ¡Uff! ¡Yo qué sé, tío! ¡No, no me he esperado de esto, tío! ¡Uff! ¡No, tío! ¡Estoy acojonado! ¡No quiero salir, no quiero salir, tío! ¡No quiero salir! ¡No quiero salir! ¡De verdad, tío! ¡Mirad! ¡Mirad cómo ha dejado el suelo! ¡Me ha tirado en la puta basura! ¡Me ha dado en la cabeza y la...! ¡No, tío! ¡Uff! 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 ¡Puu! ... ¡Pero...! ¡Ehh! ¡Es que no sé si me voy a poder salir! ¡Me quedé que me puse algo ahora y me voy a poner al chavo! ¡Pues... ¡Ehh! ¡Ehh! ¡Da igual! ¡Espero que os haya gustado el vídeo! ¡Ehh! ¡Dios! Si queréis más, pues... ¡Oes!!! ¡Oes! a pintar el botón de like compartirlo suscribiros y si hay suerte